Las cámaras de Precún Noticias se encuentran en el Parque de la Esmaralda, acompañando a los jugadores de ajedrez. Veamos cómo fue este día. Hoy nos acompaña Eduardo González, uno de los organizadores del concurso de ajedrez. Bienvenido a las cámaras de Precún Noticias. Cuéntenos cómo fue la convocatoria para este concurso. Bueno, gracias, buenos días. Pues como se ha venido haciendo siempre, empezando por voz a voz inclusive y pegando avisos en los colegios, en las universidades, por correo, en todas las posibles formas. Bueno, cuéntenos cuáles son los premios que tienen hoy y cómo es el concurso. Bueno, pues para hoy tenemos dos categorías, A y B y un infantil. Hay premiación en efectivo, como siempre ha sido, hasta los cinco primeros en cada categoría. Y como vemos, una cantidad de premiación en especie que gracias a la comercio del barrio La Esmeralda, el concejal Rafael Nieto que nos ha hecho, que nos ha hecho posible esta premiación. Esperamos para el último, que tenemos un proyectado para fines de octubre o a mediados de noviembre, el último, del cierre del año, tener un poco de, tratar cada vez más de mejorar en cuanto a la premiación, pero obviamente invitamos a los deportistas a mejorar en su nivel también, ¿no? ¿Cuál es el premio mayor del día de hoy? Premio mayor para el grupo A tenemos 120 mil pesos para el primer puesto, 70 mil para el segundo, 30 mil para el, perdón, 50 mil para el tercero, 35 para el cuarto y 25 para el quinto. Esto en el grupo A. En el grupo B, 70 para el primero, 50 al segundo, 40 al tercero, 25 al cuarto y 15 al quinto. Y como ya había dicho antes, la premiación en especie para los niños, hay tableros de ajedrez, hay anchetas, bueno, un montón de cosas. ¿Qué valor tenía la inscripción? No, no tiene ningún costo porque es la política del Instituto de Deportes que no tenga ningún costo. Bueno, probablemente en el año entrante lo haremos un cobro, pero más simbólico, digamos de unos 2 mil pesos, más que simbólico, para dar como un refrigerio para ellos, para los mismos participantes, es la idea. Y una vez más agradecemos a los padres de familia, sobre todo, que dejaron participar a los niños, pero también increpándolos para que los dejen venir, para que los dejen asistir a los niños de las escuelas. Bueno, para finalizar, me gustaría que invitar a todos los hipaquireños, en especial a los televidentes de Aprecus Noticias, para que siempre participen en este tipo de actividades. Sí, claro, sí, queremos hacer esta invitación a la gente que quiera participar en el torneo, pero también a los medios que quieran colaborarnos en cubrir estos eventos, ya que son algo muy sano para la sociedad. ¡Gracias!